Música Para darles a conocer la mecánica para la venta de los boletos para la semifinal de la Liga de Ascenso vamos a jugar contra el campeón del torneo anterior, contra Dorados de Sinaloa la fecha está por definirse el día de mañana que haya la reunión de la federación los partidos pudieran ser miércoles o jueves, sábado y domingo dependiendo de lo que quiera hacer el equipo de Dorados ambos jugamos el día de hoy, aquí va a tener que ver el tema físico de cualquier forma nos toca recibir a nosotros y mañana a partir de las 8 de la mañana en la rodadora van a estar a la venta los boletos para los abonados, para aquellos que tienen la Bravocar para que tengan el respeto de su espacio con la misma mecánica a partir del martes venta en general en el mismo lugar a las 8 de la mañana y el miércoles a partir de las 9 de la mañana venta en taquilla si acaso se llegara a recorrer, hacemos el mismo operativo, nada más recorremos un día más de taquilla aquí en el estadio no se va a respetar el tema del boleto extra, ya sabemos todo lo que ocasiona este tipo de espectáculos y la instancia, van a venir más aficionados, hoy casi llenamos el estadio es la mejor entrada que hemos tenido en el torneo y también el reporte que nos da la federación que es el lleno más importante en lo que va de la liguilla así que agradecemos a todos y también a aprovechar la oportunidad para invitarlos mañana a las 1.30 de la tarde aquí a un lado en las canchas del anexo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para el arranque de las visorías vamos a tener una ceremonia y va a haber una buena oportunidad para los compañeros de los medios para que puedan platicar con la directiva y con los jugadores del equipo de fútbol bravos temprano y posiblemente el equipo vaya a entrenar hasta en la tarde así que aprovechando tiempos a la 1 de la tarde va a estar disponible a algunos jugadores y la directiva aquí a un lado del estadio con el arranque de las visorías es lo que tendríamos que informar ¿Es un juego que es Dorados? Sí, es Dorados, es Dorados si desde antes de que empezara el partido era el rival nada más faltaba encontrar ellos o nosotros ya estamos ahí contra Dorados ¡Gracias!